y el Departamento de Salud Pública reportó este lunes un aumento significativo en contagios de COVID-19 en el condado Nueces. Sesenta y cinco casos nuevos se reportaron hoy para un total de más de veintidós mil doscientos casos. Noventa y tres pacientes están hospitalizados y veintinueve siguen en cuidados intensivos. Lamentablemente hoy también se reportaron tres muertes a causa del COVID-19. Las víctimas eran dos mujeres y un hombre de entre sesenta y ochenta años de edad. El condado Nueces ahora cuenta con cuatrocientas sesenta y seis muertes por este virus.